¡Suscríbete! Ahora sí ¡Cumbia! Con sentimiento y amor Los rebeldes Y su cumbia sabrosa Nos estamos conectados Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento Pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambiaste de reloj Dime que nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas de ver Que por tu culpa esto se fue a la IV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Te la cambié por tres Ya no me digas de ver Que por tu culpa esto se fue a la IV Ahora sin ti Ahora sin ti me va mejor mi amor Si estamos conectados Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento Pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambiaste de reloj Dime que nos pasó Dime que nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas de ver Que por tu culpa esto se fue a la IV Que por tu culpa esto se fue a la IV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor La cambié por tres Malas decisiones No vas a jugar Con mis emociones Me gasté en plan a plan B y plan C Y de tu vencida me gané Ya no me llames más Yo para aprender de lo que tú me das Te digo la verdad Dejé el pasado atrás Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas de ver Que por tu culpa esto se fue a la IV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo entre las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas de ver Que por tu culpa esto se fue a la IV Alicia Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!